Historia, deja que te cuente algo solo Vale ¡Oh, sí! ¡Estoy que he hecho fuego! ¡Bienvenido al tenderete! ¡Tori, el rápido puede conseguirte lo que quieras! Bueno, es mejor estar solo en una cueva Que solo en una cueva con arañas Vale, podría ser peor O sea, podría ser alérgico a las cuevas O sea, podría ser alérgico a las cuevas ¡T capea! ¡Sì! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Este lugar parece perfecto para un juego! ¡Ah! ¡Qué calorcito! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Piensa en el equilibrio, no en caerte, estrellarte y arder! ¡Oh, seguro que hay un rebaño a la vuelta de la esquina! ¡Piensa en el equilibrio! ¡Piensa en el equilibrio, no en caerte, estrellarte y arder! ¡Piensa en el equilibrio! 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 ¡Piensa en el equilibrio!